¿Y si Jesús no hubiese dictado este curso? ¿Con qué mensaje te quedo? Aparte del perdón y la paz, gracias. Gracias a ti, Selormun. Digo, Lucecita, muchas gracias. Si Jesús no hubiese dictado este curso, ¿con qué mensaje me quedo? Aparte del perdón y la paz, me quedo con el mensaje de que tengo el poder de decidir. Puede ser tal vez un mensaje bastante cliché, pero ha representado en mi experiencia un mensaje contundente para cambiar mi actitud ante la vida. En algún momento he pensado que Jesús no dictó el curso de milagros. Entonces me pregunté, ¿aún así me quedo con algo? Y claro, me quedo con la enseñanza metódica para que mi mente pueda tomar una decisión hacia la paz. Con eso me he quedado. Esa es la razón, querida Lucecita, por lo cual a veces comento que es irrelevante para mí en este momento que Jesús haya dictado o no un curso de milagros. Es irrelevante. Si lo dictó, qué bien. Y si no lo dictó, igual. No tengo yo conflicto con ello. Porque la misma enseñanza que he aplicado con un curso de milagros a mi vida, ha sido suficiente para vivir una vida como la he deseado. Una vida con paz, con alegría. Una vida donde el sufrimiento se puede hacer a un lado. Una manera en la que, aunque yo me sienta de pronto culpable o juzgado por otros, porque los he juzgado también, puedo elegir de nuevo. La respuesta contundente es que me quedo con, tengo el poder de decidir, que también se parece a, puedo elegir de nuevo. Y puedo elegir pensar de otra forma, puedo elegir sentir otra cosa, puedo elegir ver las cosas de otra manera. Con eso me quedo. Y de verdad que ha sido una experiencia completamente amable, pero también transformacional. Espero que te sea de utilidad este comentario, querida Lucecita. Y si no, pues déjame tus comentarios también. Gracias. 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 Gracias.